Hoy la Asociación de Periodistas de Puerto Rico anunció toda la oferta educativa y las actividades de la Semana de la Prensa como parte de nuestra convención anual, COPE 18. Las actividades comenzarán a partir de este martes hasta el próximo viernes con sesiones plenarias que giran en torno a los retos y las lecciones en Puerto Rico a la cobertura periodística luego del huracán María. El sábado tendremos nuestra asamblea y asamblea extraordinaria para la aprobación de la revisión del Código de Ética y finalmente tendremos la 24ª premiación, la gala del Premio Nacional al Periodista a las 7 de la noche en el Vivo Beach Club. La oferta educativa comienza mañana a las 6 de la tarde, todas las actividades son abiertas al público y se realizarán en el Archivo Nacional y Biblioteca Nacional en Puerta de Tierra. A las 6 de la tarde comienza lo que nos dejó María, la importancia de la rendición de cuentas luego de una catástrofe con David Becnaud, corresponsal de CBS, Carla Minet del Centro de Periodismo Investigativo, John Sutter de CNN y Luis Trelles de NPR. Vamos a estar hablando sobre Katrina con invitados que han ganado premios Pulitzer sobre la diáspora puertorriqueña antes y después de María, el cambio climático. Y culminamos el viernes a la 1 de la tarde con Puerto Rico como noticia global, retos extraordinarios de la cobertura local e internacional y la perspectiva de los corresponsales con un sinnúmero de periodistas locales e internacionales hablando sobre esos retos luego de la emergencia del huracán María. Este año las actividades y todo lo relacionado a la Semana de la Prensa está disponible en nuestra nueva página web, asociacionperiodistaspr.org. Además de eso, le pedimos a los colegas que pueden reactivarse en línea y al público en general que puede llegar hasta aquí para las actividades en el Archivo Nacional. Durante el día de hoy hemos presentado por primera vez un informe sobre la situación de los medios noticiosos en Puerto Rico, un informe que se ha preparado luego de meses de estudio sobre el impacto de la situación económica y la situación luego del huracán María en los periodistas y en los diferentes medios noticiosos en Puerto Rico. Así que los esperamos durante toda esta semana. Hasta el próximo sábado en la Semana de la Prensa.